¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡No, papá Nebo! ¡Por favor! ¡No me hagas eso! ¡Hagé cualquier cosa! ¡Aguántalo! ¡No! 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 ¡ ¡Oh, los pobres, los pobres de la gente! ¿Qué ha hecho para ellos? ¡Oh, los pobres de la gente! 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 ¡Bentley became obsessed with the idea of creating an army of these unfortunate people! And he threatened to expose me to the authorities unless I helped him with his mad scheme. ¿Cómo could you do it, Father? ¿Por qué helped him? Weakness When a fly Is caught in a spider's web There's no escape